Mi nombre es Danir Ismael Cartagena, tengo 20 años y soy de la ciudad de Santa Cruz. Me animé a venir al programa porque desde el primer día que lo vi sabía que tenía que venir. Si llegara a ganar, el dinero lo invertiría en mis estudios. Danir, desde la era del hielo, visita, apuesto por ti para llevarse dinero. Venga, Danir, abríguese, por favor, porque está muy frío este estudio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Él, bien precavido, se vino con su gran abrigo. ¿Cómo estás, corazón? Gracias por acompañarnos. El rompehielo le dice en esta noche a nuestros apostadores, a Vladimir Bravo y a todo el país, ¿cuál es su reto? Voy a romper 10 barras de hielo solo con el puño. Usted romperá estas 10 barras de hielo con el puño en cuánto tiempo? En un minuto. En un minuto, Vladimir, sorprendente. Danir, más le vale que lo haga. La verdad es que la temperatura ambiente aquí en el estudio, para que no se derrita el hielo, está totalmente fuera de control. Por lo tanto, vamos a esperar que realmente cumplas lo que has hecho el día de hoy. La única que parece no estar afectada con esto es Grisel, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir, Vladi? Claro que estoy afectada. Ahí está. Ah, bueno. No, no, le quise decir que es una mujer caliente. Ah, bueno. No lo quería decir así. Por eso se está derritiendo. Si ven que se está derritiendo, es por lo caliente. No lo mire el hielo. Es el fuego de su mirada. No, en realidad estoy dudando del tiempo, Danir, porque son durísimos. Es como una piedra cada bloque de hielo. Y tú dices que vas a romper diez en un minuto. Y me cuesta creer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Estás seguro tú? ¿Estás seguro que lo vas a lograr? Sí, yo estoy seguro, John. Ese fue mi reto y por eso vine y eso lo voy a hacer, John. Oiga, ¿y qué tiempo lleva haciendo esto usted o primera vez que lo va a hacer? Primera vez que lo voy a hacer. ¿En casa alguna vez le faltaron cubitos de hielo y lo hicieron moler a usted ahí? No, este, el puño siempre lo he tenido duro. O para huicacho a veces. Pero el hielo corta inclusive, ¿no? Por eso tengo protección, ahorita estoy vendado, así que por eso no hay problema. Si quieres, Fermín, puede pasar a tocarla, la barra. No, no, ya sé que son fuertes. A ver, quiero explicarles a todos que siempre tenemos al personal de Udén junto a nosotros para en caso de que sucediera algo que afecte la salud de nuestros participantes y los puedan atender. Fermín, ¿me acompañaría para que podamos tocar el hielo, por favor? ¿Quieren que toquemos el hielo? Vaya a tocar, vaya a tocar, Fermín. Si no, rompa el hielo de una vez. Rompamos el hielo, Fermín, entre nosotros. Bastante duro, ¿no? Frío, que no es más que nada, es cierto. No, no, es muy duro. Esto no es fácil. No, pero es que Fermín no puede, no está protegida a su mano, se puede lastimar. Y lo necesitamos apostando, Fermín. Ya. Tiene que necesitar la mano para la palanca, Fermín, no se puede lastimar la mano. Me encanta que se preocupe de la palanca, mi compañera. Está bien. No, 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 son hielos que están bien, están bien. ¿Está fe entonces de ustedes que son barras de hielo bastante duras? Barras de hielo. Ya, Fermín, poco más. ¡Ah, no, muy frío, Fermín, muy frío! Fermín, usted debería sentarse en uno de esos cubos de hielo para moderarse un poquito. Muy calenturiento anda, de vez en cuando, des una sentadita ahí de hielo, a ver, para calmarse. Por favor, señores, amor y paz en la mesa. Así dicen los padres. Anda, acéptate al hielo. Y apostemos antes que se derrita el hielo. Vladimir Bravo, ¿cuánto le da al reto de Danil? Bueno, Danil, es un buen reto. La verdad es que estoy muy curioso con lo que vaya a suceder. Sé que estás protegido y eso es lo importante. Y bueno, vamos a dar fe entonces para que esto comience. Apuesto por ti. 750 bolivianos. 750, excelente apuesta de Vladimir. ¿Qué dice por otro lado? Fermín Sabana. Yo después de haberlos tocado, son hielos, de verdad. Están muy duros. Así que yo apuesto por ti. ¿Le gustó? 900 bolivianos. 900 bolivianos. ¿Cómo se vea esta cifra, Elisén? Me gustó, me gustó el hielo. Están muy duros. Están duros como para ponerlo un pasito de huir. Durísimo un bloque de hielo. Yo de verdad que necesito ver para creer. Así que apuesto por ti. 1.100 bolivianos. Muy bien. Vemos la cifra final. 2.750. Daniel, ¿está usted preparado para comenzar? Listo. Bien. ¿Se va a quitar la chamarra o está bien así? La chamarra y el micrófono. Bien. Entonces los chicos de producción, por favor, nos ayuden en gotito para que se lleve la chumpita. Y el micrófonito. Y la jaladita de cachetes, Anabel. ¿Cómo? La jaladita de cachetes, así. Tan bonito. ¿Para Otito o para Daniel? Para los dos. Para los dos. Ay, tiquitito hermoso, tiene su cachetito y es lo otro que no se queda. Mírense vos. Otto, dé la cara. Todos dicen quién es Otto. Oiga, pero no me abrace tanto. Tiene cara. Otto tiene cara de... Aprovechó y me abrazó, pero fuerte. Y apretó. Tanto que lo pide. Ahí está. Apretó quien lo viera Otto. ¿Quién lo viera Otto, no? Bueno. Mejor vamos con el reto. ¿Está preparado usted? ¿Cómodo totalmente? Cómodo. Bien, entonces. Solo hace falta que hagamos el conteo. Todos ustedes en casa con nosotros en el estudio. Comenzamos. Tres, dos, uno. Apuesto por ti. Impresionante. Debe romper diez bloques de hielo. Y lo hace sin problema alguno. Este le está costando algo. ¡Oh, mi mano! Vamos por el tercero. Sí. Este es el tercero. Puede arreglarse el verdadero, no hay problema. Está pasando el tiempo, sí. Le quedan 37 segundos. No, 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 señor. Está pasando el tiempo y tiene más bloques todavía por romper. No, decide parar. Decide parar. Le voy a preguntar qué sucede. ¿No va a continuar? Le pregunto. No, no puedo continuar. Gente, Udén. Bueno, es importante entonces decir que es un reto no superado y que pase por la atención de Udén en caso de que lo necesite. Gracias, corazón, por participar. De todos modos, era bastante difícil. Le hizo un buen trabajo con los primeros cubos de hielo. Pero ahora le mostramos las imágenes de cómo fue. No pudo completarlo. Ahí vemos el primero, lo partió por la mitad. El segundo. Y ahí fue cuando llegamos al otro. No pudo completarlo. Lo intentó más de una vez. Lo intentó más de una vez y no se pudo. Bueno, Cerdo, creo que ahí en ese último golpe fue que sufrió un inconveniente. ¿Crees que fue grave la cosa? ¿Sí? ¿Sentí mucho dolor? No, la verdad que no siento nada, pero para qué que me quebré. Bueno, de todas maneras tenemos a los paramédicos. Ahora mismo te van a atender. Gracias por intentarlo. Ha sido un buen esfuerzo. Vamos a ver qué. Ven, 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 no te vayas. Anabel, continuamos aquí. Dos mil setecientos cincuenta bolivianos que no pudo llevarse a venir. Vamos a hacer que te atiendan rápidamente entonces los paramédicos. Anabel, por favor. Momento de felicidad. Momento Coca-Cola. ¿Quieres ganar uno de los cincuenta kits de cocina Coca-Cola? Junta dos tapas marcadas y reclama un cupón en los puntos autorizados. Además, podrás canjear miles de productos coleccionables. Comer juntos alimenta la felicidad. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego. Esta para la felicidad con Coca-Cola. Nos vamos a un corte. Quédense, por favor, con nosotros. Enseguida viene alguien que patea cerolata. Ya veremos. Gracias a Helados Piri.